Tienes tres días en Londres y no sabes qué hacer, aquí te propongo una ruta. Así que el primer día te propongo que lo dediquemos a lo gratuito que vas a encontrar en Londres. Y es que te tengo la buena noticia que en este destino los museos principales son gratuitos. De esta manera visitar el Museo Británico o el Museo de Historia Natural no te van a costar nada, así que definitivamente incluyelos en tu visita. A esto también podrías sumar algunos miradores que son gratuitos y por supuesto las áreas verdes, que si te tocan un buen día en Londres como fue mi caso, definitivamente aprovechalos porque un buen paseo no tendrá costo. Lo mismo ocurriría con el paseo que puedes hacer por el Támesis, que sí, una alternativa popular es en barco, pero por supuesto que también caminarlo no tiene costo y de esta manera vas a poder conocer algunos de los principales emblemas de Londres, así que hay otra alternativa para el día 1, donde básicamente en actividades no tenemos que gastar. Para el día 2 vamos a reservar las actividades de paga y yo te propongo realizarlas con el London Pass, que fue lo que yo utilicé en mi visita. Y es que si lo sabes explotar bien, puedes llegar a ahorrar muchísimo dinero y no perderte de algunas de las principales actividades de paga en Londres, como podría ser el Puente de la Torre, la Torre de Londres, la Catedral de San Pablo y haz el autobús turístico. Yo ya en mi sitio web tengo una guía donde les cuento cómo aprovechar al máximo cuando compran la tarjeta London Pass, así que vayan a consultar ese enlace que ya saben, se los dejo en descripción del video y en comentario destacado. Y por supuesto que también habrá video exclusivo de London Pass para los que me preguntan cómo aprovecharlo. Yo lo compré de dos días, pero para esta visita corta te propongo por lo menos comprarlo para uno, porque definitivamente puedes ahorrar un buen dinero si lo sabes aprovechar. Y finalmente, el día 3 te propongo que salgas de la ciudad y que aproveches la ubicación privilegiada de Londres para visitar los estudios de Harry Potter o quizá Oxford, Windsor, alternativas, hay muchas y ya hay varios tours armados. Yo te propongo que reserves 94 libras, que es aproximadamente lo que te costará alguno de estos. Y bueno, ya dependerá del que elijas, pero todos los enlaces a los principales los puedes encontrar disponibles en la guía escrita de cuánto cuesta viajar a Londres, que lo encuentras también en mi sitio web munducos.com y el enlace también va a estar en comentario destacado, así como en descripción del video.